Cucaracha, cucaracha, abuelita porque no la mato ¿Cómo dice? Cucaracha, cucaracha, abuelita porque no la mato Mucho ritmo, mucho sabor Mátala con un palo, sí Mátala con la escoba, no Mátala con un palo Echan el sabor Vanessa, Iván La calle 13 de la patita con la voz del maestro Dice Cucaracha, mi abuelita la mató Sabor a Colombia Dedícaselo a doble L Cucaracha, mi abuelita la mató Ahí 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 Mira que sabor es El oso y el oso no único La hipercoque El chino catalán Organización Zona Roja en Aucalpa Rumba Caliente y la Padrinomanía ¿Cómo suena? ¿Cómo suena? ¿Cómo suena el piano? ¿Piado? Mario Boy Dale duro, duro, duro y a la cabeza Y dice Arriba, arriba Para Pericruz y los saludables de la salsa Pachuquita, la bella organización Chiveros Ajá Salsa de Nese y su esposa Venga a los pianos Venga a los pianos Rumba caliente Chaca, 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 chaca Ahí va 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 Ándale a Jairita Varia Dale duro, duro, duro y a la cabeza Sabor Sabor Suena Vetele el dedo Para el barrio del sabor de Pachuquita, la bella Vetele el dedo Échale, Nachito Callejón del sabor ¿Quién es? ¿Quién es? Rumba caliente Rumba caliente Sonido Macón